de transición. Esto es un momento importante para nuestra nueva administración y reconozco la cooperación total de parte de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y todo su equipo de trabajo liderado por el secretario de Estado Raúl Márquez. Tenemos un compromiso con el pueblo de llevar a cabo un proceso eficiente y transparente que nos lleva a garantizarle a nuestra gente un intercambio de información exhaustivo, rendición de cuentas sobre el Estado del Gobierno y la continuidad de servicios gubernamentales en el nuevo cuatrenio. He sido claro de que voy a trabajar para transformar a nuestro Gobierno en uno ágil y facilitador, por lo que este proceso es esencial para poder arrancar con rapidez porque no hay tiempo que perder. Nuestro pueblo merece la unidad de propósitos que estamos viendo en esta transición y aspiro a que así se sienten las bases de lo que va a ser mi administración. Un gobierno que hace las cosas bien, que le responde al pueblo y que siempre busca mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Mis prioridades son las prioridades de cada puertorriqueño y puertorriqueña. Que la reconstrucción arranque y que se haga obra. Que la economía crezca y que se creen empleos. Que mejoremos los servicios al pueblo con especial atención a la salud y que logremos encaminar el gran potencial que tiene Puerto Rico. Por lo tanto, daremos especial atención a donde estamos para redoblar los esfuerzos contra el COVID-19 y de asistencia a nuestros comercios y nuestra gente necesitada. Acelerar las obras relacionadas a la reconstrucción. Asegurar que estemos listos para cuando se den las condiciones para reabrir nuestras escuelas y que arreciemos los esfuerzos para garantizar los fondos federales para la salud que necesitamos. Asimismo, toda la información fiscal que se va a atender hoy mismo es imperativa para que estemos preparados para elaborar el próximo presupuesto a base de las prioridades de nuestro pueblo para atender con celeridad a los procesos de reestructuración de la deuda bajo nuestra condición fiscal actual y encaminarnos a salir de la quiebra lo antes posible. Hay mucho por hacer y necesitamos a todos para lograrlo. Me siento bien confiado en que esta transición se dará de la manera más colaborativa, dando cátedra de lo que aspira a nuestro pueblo y siendo responsivos a su voluntad. Nuevamente agradezco al equipo del gobierno saliente y a todos los integrantes de mi comité de transición encabezado por el alcalde Ramón Luis Rivera Hijo y con la dirección ejecutiva de Noelia García por su desprendimiento y compromiso con Puerto Rico. El pueblo espera mucho de nosotros y le vamos a cumplir. Gracias a todos. Muchas gracias al gobernador electo. Vamos entonces ahora a darle la oportunidad a la gobernadora de Puerto Rico, honorable Wanda Vázquez. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecida de la oportunidad. Bienvenido a los medios de comunicación. Me uno el saludo protocolar, particularmente el señor gobernador electo, Pedro Pérez Luisi, de igual manera su presidente del comité entrante y al nuestro secretario de Estado. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Ciertamente es uno de los procesos más importantes que nosotros nos hemos preparado y que hemos colaborado con ambos comités de una manera extraordinaria que desde el primer día pusimos todo a la disposición del comité entrante de manera que se conozca y que se lleve el mensaje a todos los puertorriqueños que esta administración ha sido la administración de ley y orden, de transparencia y que sobre todo ha sido una administración en beneficio de nuestro pueblo puertorriqueño. Y como dijo el gobernador electo, queremos no solamente que tengan el conocimiento de los extraordinarios avances que han habido durante por lo menos del tiempo que yo puedo responderle, ¿verdad? A nuestro pueblo puertorriqueño de año y medio de una reconstrucción no que comience, que continúe de la manera acelerada en que le hemos trabajado durante este año y medio. Agradezco al equipo de trabajo, a todos los secretarios, a los directores de los departamentos que han dado el máximo con sensibilidad y sobre todo pensando en lo mejor para nuestro pueblo. Así que agradezco cualquier información que sea necesaria. Nosotros tendremos toda la colaboración. Igualmente a nuestros primeros tres deponentes que le demostrarán no solamente al comité entrante, sino al pueblo de Puerto Rico, cómo se han manejado las finanzas de una manera extraordinaria, responsable y siempre teniendo en claro que obviamente son los recursos del pueblo de Puerto Rico y que así se han manejado. Así que, y durante el año y medio que hemos tenido la oportunidad de dirigir los destinos de este pueblo, hemos hecho unos grandes avances en el área fiscal. Que tristemente, ¿verdad?, se vieron interrumpidas por los terremotos y por la pandemia, pero que aún así Puerto Rico puede verse de manera diferente. Ya más adelante, con los demás deponentes, con los temas más importantes luego del económico, como son el manejo del COVID-19, el manejo de la educación, que son grandes retos que tuvimos durante todo este año, pero que afortunadamente con la participación de nuestros funcionarios dedicados a nuestro pueblo hemos salido adelante. Gracias a todos ustedes, gracias al comité entrante, al comité saliente, por la colaboración. Gracias al señor secretario de Estado, presidente del comité saliente y gracias al señor al alcalde, honorable alcalde Ramón Luis Rivera, por el presidente del comité entrante, por la colaboración que siempre hemos tenido. Gracias a Noelia, directora ejecutiva, extraordinaria funcionaria, que siempre hemos conocido durante todos estos procesos. Así que, bienvenidos todos y que podamos llevar a cabo una transición como esta administración lo ha hecho su gobierno y para que haya una continuidad y que nuestro pueblo no vea, ¿verdad?, ninguna situación que se ha dejado, se ha dejado descontinuado el servicio al pueblo puertorriqueño. Así que muchísimas gracias y adelante mucho éxito en esta vista. Muchas gracias a la gobernadora de Puerto Rico. Vamos a dar comienzo entonces inmediatamente con las vistas, porque el propósito, como saben que el propósito de un comité de transición no es otra cosa que el intercambio de información mediante el diálogo, la comunicación, la data precisa para poner en condiciones a los nuevos integrantes del nuevo gobierno de saber cuál es la situación general del gobierno de Puerto Rico y entonces se puedan preparar los planes de acción correspondientes para los próximos cuatro años. Y como bien dijera el gobernador electo, toda aquella iniciativa que esté cumpliendo con el propósito de servirle bien al pueblo de Puerto Rico se va a mantener porque él quiere hacer algo distinto, no quiere hacer lo mismo que se hacía en el pasado. Llegaba un gobierno, venía el otro, cambiaba todo y se empezaba en cero. No, iniciativas que estén cumpliendo con sus propósitos se van a mantener. Si hay algún proyecto que no haya logrado alcanzar el propósito de bienestar para el pueblo, pues se revisa. Si hubiese alguna situación particular, esperemos que no, que amerite otro tipo de tratamiento, pues así también se hará. Hoy tenemos entonces el componente fiscal, está el secretario de Hacienda, Francisco Párez, el director de AFAPO, Omar Marrero, y la directora de la Oficina de Gérencia y Presupuestos, Iris Santos. Ya nosotros tenemos las ponencias, hemos leído las ponencias de cada una de las agencias, así que yo me imagino que ustedes más bien harán un resumen de las mismas para entonces poder pasar a las preguntas. Si el gobernador electo va a pasar ahora al área de prensa, aquellos miembros de la prensa que quieran tener alguna pregunta, algún intercambio con el gobernador, él se está excusando porque va a atender otros asuntos, pero antes de irse, atenderá la prensa de Puerto Rico. Sí, con el permiso del presidente del comité entrante, igualmente le solicito que hagamos un breve receso para excusar a la gobernadora de Puerto Rico, quien se va a excusar para atender a la prensa y continuar atendiendo otros asuntos de importancia. Pues receso de cinco minutos. Gracias. 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 Gracias.